Vamos a ver cómo funciona hoy un detector de ausencia de luz. Cuando interrumpo la luz sobre esta fotorresistencia, se enciende el LED. ¿Qué requerimos? Una fuente de alimentación de 12 voltios, una resistencia de 100 kilohmios, una resistencia de 1 kilohmio y una resistencia de 500 ohmios. Un transistor NPN-2222A, algunos cables de conexión, el protoboard, y como elemento especial para que nos cense la luz, una fotorresistencia. Este elemento varía su resistencia dependiendo de la intensidad de luz. Ese elemento es el verdadero detector de la luz. Vamos a iniciar con el montaje. Vemos aquí que del positivo va a ir conectada la resistencia de 100K a la fotorresistencia. Entonces la resistencia de 100K la conectamos desde el positivo, que va en la parte superior del protoboard, y va conectado en serie a la fotorresistencia. La fotorresistencia va conectada por la parte inferior al negativo. Entonces me conecto de la parte inferior, el negativo es la línea horizontal inferior. Luego dice que del positivo va un LED. Positivo conecta un LED. El LED va en serie con una resistencia de 500 ohmios. Y esa resistencia va conectada al colector. Este es el emisor y esta es la base. El colector del transistor es la pata derecha. De la base del transistor va una resistencia de 1K al punto intermedio entre la resistencia de 100K y la fotorresistencia. Ahí la conectamos. Y por último, del emisor sale un cable al negativo. El emisor es la pata izquierda, y va un cable a negativo. Por último conectamos la fuente de alimentación y probamos nuestro detector de luz. Cuando yo estruyo la luz que da sobre la fotorresistencia, se enciende el LED. Así funcionan las lámparas de alumbrado público que se encienden en las noches. Apenas hay ausencia de luz, dan la orden para que se enciendan las lámparas.